Hola, nuestro 29,99% de todas las grandes ideas se mueren aquí. Es esta poesita que te conté, que te dijo, no lo puedo hacer. Es muy difícil, estoy cansado, no tengo suficiente educación, lo que sea. Es esta poesita que te dice que no. Pero todo el éxito que se ha visto a través del mundo, todas las personas, hombres y mujeres, a través de todas las culturas que hemos podido estudiar, tenían una persona, varias personas, que pensaron en una forma diferente, que lograron un relámpago, una revolución mental y de esa manera, quizás, cambiaron el mundo. Todas tuvieron un momento de sabiduría, sino solos, con su idea. Y quiero... El acto de crear algo, el acto de hacer algo de la nada, es mágico. Más bien, el creador de algo que no ha existido, está haciendo algo muy especial. Hay algunos filósofos que dicen, están recreando en ese pensamiento, Dios. Es el Dios en cada uno de nosotros. Quizás tú recuerdas esa foto cuando yo estaba en las finales, haciéndose, ¿qué es esto? ¿Qué es este símbolo para los budistas, para la gente bíblica? Es reconocer el Dios en la otra persona. Es reconocer el poder que cada persona tiene de crear esa chispa para cambiar algo del mundo, para ser una buena persona, para ser un buen papá, para ser una buena mamá. Todos ustedes tienen esa chispa. Todos ustedes tienen este corazón de Dios en el interés. La pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes para utilizarla? La pregunta va a ser, simplemente, si ustedes se van a tratar todo y quizás van a su casa, quizás van a pasear, quizás van a caminar y para mañana ya se olvidaron de lo que pasó, se olvidaron del momento, se olvidaron de que por un segundo, quizás por más, ustedes confundieron el sentido del cambio y de lo posible que estaba dentro de ustedes, en que nacieron, pero que muchas veces nos han dicho que no lo podemos utilizar. que muchas veces nos han dicho, no es posible lograr. Bueno, a Gandhi se lo dijeron por 50 años, 50 años que le repetían, no podemos ganar, o no ganamos. César Chávez, le dijeron que no podía, obviamente se equivocaba. Martin Luther King Jr., ok, son personas famosas, y una vez más, sube sufrir ideas, bueno, son famosos, pero son especiales. Bueno, mi hijo, mi madre, nunca dijo que no podía, porque no podía, desde que no podía. Tenía que darme de comer, tenía que darme de hecho. Y él ya me inspiró, me inspiró a vivir todos los días como si fuese realmente una oportunidad, no el mismo, sino el comienzo. Todos los días es un nuevo comienzo para lograr cosas en tu vida. Pero volviendo a lo que dijo, no solamente hay que tener una visión, hay que tener un plan, y hay que tener una disciplina. Lo que tú viste ahí, increíble, es una disciplina total sobre el cuerpo con la mente. Esa disciplina tú la puedes cultivar. Esa disciplina es lo que nos va a llevar a todos nosotros a mejorar esta comunidad. Esa disciplina, esa esperanza, este momento, es lo que puede cambiar la historia. Y empieza con tu mente. Empieza con la revolución en tu mente. Así que me van a acompañar en esta revolución. ¡Esta es la revolución! 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 ¡Esta es la revolución!